Señora gobernadora, señores gobernadores, en la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, que la integramos 35 diputadas y diputados, creo que hemos trabajado en lo que cabe normal, pensando siempre en las demandas de los ciudadanos. Hay de todos los partidos políticos y pues creo que a nadie se le ha limitado sus participaciones, sus propuestas y se han integrado y recaudado o integrado o recibido en nuestra comisión toda la demanda que ha llegado de todo el país. Entendemos que el presupuesto va a ser insuficiente, se le haga para donde se le haga. Sin embargo, estamos totalmente de acuerdo y convencidos de que se debe de ir hacia donde la demanda sea mayor, hacia donde atienda el más sentido de la sociedad, donde haya inversión, producción, generación de empleo, etcétera, etcétera. En el caso, me voy a ir nada más al caso de la comisión. Nosotros desde la primera reunión ordinaria que tuvimos el 14 de noviembre, ya teníamos más o menos calculado con cuánto pudiera solucionar lo más sentido de las demandas. Y planteamos por acuerdo de la comisión un presupuesto de 52 mil millones de pesos. Este presupuesto de 2018 es para la Conagua, estoy hablando de la Conagua, que depende a Semarnat, entonces hay que ahí separar Conagua exclusivamente. Este presupuesto de 2018 es de 26 mil millones de pesos. Sin embargo, efectivamente viene la propuesta del Ejecutivo Federal de 19 mil 227 millones de pesos. Una reducción. Y hemos estado consensando, platicando, y seguimos con ese planteamiento de los 52 mil millones de pesos. Vuelvo a repetir, no quiero decir que se solucione toda la demanda del país, pero consideramos que con eso distribuidos y ejercidos bien, ayudaría mucho en solucionar gran demanda del país. Y hoy, precisamente, hemos emitido en nuestra reunión ordinaria, nuestra opinión a la comisión de presupuesto de lo que hoy acabo de hablar. Y aquí están presentes algunos diputados de esta comisión, y en ese sentido, pues estamos trabajando. Y también, pues, comentar que si en los pasillos se dice que se nos ha dado una instrucción de que ni una coma se mueva, pues no sé si sea verdad o no, pero al menos a su servidor no nos han, no me han dado esa recomendación, una instrucción, y eso lo saben hasta ahorita los diputadas y diputados de nuestra comisión, que es de todos los partidos políticos. Gracias por su atención a todas y a todos. Muchas gracias, diputados.